¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Maite. La Maite. ¡Maite! ¡Ay! ¡Ello tabú! ¡No! ¡La toalla! ¡Otra toalla! ¿Cuál es tu teñera? ¡No! 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 Aquí no se pierda lo demás. Tu sujetala despacio. Tápala bien. Tápala bien. ¿La llamo a la posta? ¿La estrellas estirón? Ya. Entonces ahora... ¿y el carro? ¿La llamo en la posta? ¿Aquí viene el auto? ¡La mamá! ¿No? ¡Ay, yo del auto! ¡Ay, yo del auto! Gracias.